Con un fuerte aplauso a Gladys de Chichamelanes, vamos a darle un fuerte aplauso a Gladys Álvarez, feliz cumpleaños, por ahí acompañan sus chichamelanes Aarón Álvarez, Ténez Álvarez, Juan Cerva y Cristian Baragas, un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.